Hola. Ey. Hola. Yo estaba ahí dentro, y como nadie me decía de salir ni nada, ni usted sentada, me he dicho, ¡Aaah! ¡Sal afuera! Que quien tiene que pensar, ni como ni acuerda. ¿O no? ¿Eh? ¿Es así o no? ¿Eh? Eh. Pero ahora que estoy aquí arriba, pues no sé qué hacer. Es complicado esto del teatro. Esto de estar aquí arriba, sin saber qué hacer, ni qué decir, pa' que luego digan que no hay que prepararse. Yo es que... ¿Yo? No fui a la escuela. No. ¡Uy! ¡Que se me ha olvidado! Le pido mil disculpas, eh. Que no me he presentado. Que yo soy Sancho. Sancho pasa. ¿Eh? Pa' seguir. Ey. Me miras. Pues ya. Aquí están los. ¿Eh? Es que... Pensaban que se habían olvidado de mí. ¿Saben? Yo no sabía que era eso de ser judero. Pero Don Quijote se empeñó. Claro. Además me prometió que si le servía bien, me haría gobernador de una isla. Pero... ¿Eh? Escribí uno. Yeah. ¿No preferirías ser rey, amigo Sancho? Pues... Verá vuestamente. Yo es que... Si soy rey, mi mujer será reina. Y fíjese que yo la quiero, eh. Pero... No... No la veo que ha terminado. Mejor ha caminé a mi gobernador. Y así eso. Que como mucho, Duque es... ¡Ah! 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 ¿El qué? ¿Mi señor? No me sabíos ni grandes, pero dónde está ahí abajo. Voy a tener batalla con ellos hasta que próxima tarde es la vida. Pero... ¿De qué gigantes que habláis? Si esos son molinos bebiendo. ¿Cómo molinos? Es que lo veis. ¿Cómo lo veis? ¡Ah! 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 ¡Sí paga lo tiene! ¡Ah! Vamos a Armor con toda esta batalla en la que mueva gente. Con pí Elizabeth. ¿Con攻two a la Mancha? Y combatirá contra esos violentos gigantes hasta que consiga derrotarle al pocos pe Rogo ¿Vocera aquí mi señor? ¡Ya sabía yo que no iba a salir bien! ¡Chefke! ¡Llegate! ¡Vamos! ¡Chefke! ¡Tu locura de verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!